Hola amigos, bienvenidos de nuevo a miopenhouse.tv. Nos encontramos nuevamente con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Cristal, ¿cómo estás tú? Muy bien. Víctor, la pregunta que nos están haciendo mucho es, ¿qué pasa si yo quiero ser parte de miopenhouse.tv? Si yo soy un realtor o si yo soy un broker y estoy afuera viéndolos, ahí en casita, y yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, que se comunique a miopenhouse.tv. Es muy importante porque en estos momentos estamos buscando a agentes y también a brokers que realmente quieren tomar parte de esta gran familia. No importando si usted no tiene licencia, no se me preocupe. Le vamos a ayudar a entrenarlo, capacitarlo y a tener su licencia y así usted nos pueda ayudar porque muchas personas quieren vender, comprar o refinanciar una casa aquí a miopenhouse.tv. Y recuerde que nosotros sí le podemos ayudar a que tenga un buen negocio. Así es que atención, brokers y agentes de bienes y raíces o personas que quieran entrar a este mundo, nosotros estamos esperando por usted y pronto vamos a estar en su oficina haciendo presentaciones especiales para que tome parte de este gran grupo. Victor, entonces si hay una persona ahí afuera y quiere ser broker, quiere ser realtor, ¿nosotros les podemos ayudar con miopenhouse.tv? Claro que sí, le podemos ayudar a que obtenga su licencia y que también construya su negocio y que tenga muchas personas que quieran comprar, vender o refinanciar. Wow, perfecto. ¿Y qué beneficios nos puede dar ser realtor o ser broker? Muy importante porque en estos momentos cuando ya eres realtor o broker, si ya tienes tu licencia, entonces ya puedes vender, comprar, refinanciar aquí en California y por supuesto, muy importante, ya puedes hacer muchísimo dinero. Wow, Victor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy fue un placer tenerte y gracias a todos ustedes, ya saben, allá en casita, si ustedes quieren ser un realtor o un broker, aquí los podemos ayudar en miopenhouse.tv. Esto fue Crystal Rain y fue un placer estar con ustedes.